La persona se ha registrado hace unos minutos, se trata de Elvin Armando Vargas Ramírez. Ha muerto al chocar contra un bus tipo rapidito. Un accidente de tránsito que deja a una persona muerta a la altura del desvío de Cedros. A bajo jurisdicción del municipio de Cedros nos están reportando nuestros televidentes. Una persona muerta en otro accidente de tránsito y ha sido identificada como Elvin Armando Vargas Ramírez, quien murió al chocar contra un bus rapidito. Más adelante tendremos mayores detalles al respecto.